Con todo nuestro cariño, hay cientos, cientos de personas conectadas, ya estamos llegando a más de mil personas conectadas. Muchas gracias también por esta oportunidad de tener este breve contacto con ustedes. Vamos, por supuesto, a seguir adelante para construir el mejor rumbo para Juega, un nuevo y mejor rumbo para nuestro estado. De norte a sur, la Sierra Negra, la Mixteca Poblana, la Sierra Norte, Puebla Capital, los valles, los alrededores, la San Metropolitana. Que Dios los bendiga, feliz Navidad y próspero 2024. Gracias.